De todas formas te digo que las actitudes también de lo que le rodea, en este caso a Rocío Carrasco, como cerrar el cementerio de Chipiona el Día de los Tosantos para que no hubiera nadie, o sea, a mí eso me parece que va en contra de lo que podría pensar alguien bueno de lo que se está haciendo de esta docu-serie. Vamos a ver, ¿cómo vas a cerrar un cementerio el Día de los Tosantos para que ella no se mosquee? ¿Para que no vaya Amador Moedano o Rocío Flores o cualquiera a llevarle un ramo? ¿Cómo, cómo, cómo? Eso no lo he enterado yo, es que está malo, es que está malo. Han cerrado... Lo abrieron porque estaba allí fiesta dando la lata, si no, no lo abren, ¿eh? Cerraron el cementerio porque lo pidió Rocío Carrasco. Sí, lo cerraron creo que a la 1 a las 2 de la tarde. Bueno, que es el horario de por la mañana, ¿no? Y lo cierran 2 o 3 horas y a las 4 suelen abrirlo. Pero según cuentan, ese día normalmente debe estar abierto ininterrumpidamente. Pero por lo tanto, en toda Andalucía. Bueno, había gente allí, Javi, había gente allí de Málaga que me había pegado 3 horas de coche, que es una vergüenza. Y ayer conseja con la moto diciendo, es que el que tiene que venir con la llave no viene, voy yo a buscarlo. Y se fue. Y ya luego vendría porque por lo visto creo que lo abrieron. ¿El cementerio no es un sitio público? Bueno, sí, pero ya van a cerrar un par de dedos para ella, ¿eh? Bueno, con un orden, un respeto, evidentemente. Yo solo te... O sea, escúchame, escúchame. O sea, desde el cariño. Hay un familiar mío allí enterrado. Y a mí no me dejan enterrar el Día de Todos los Santos. Porque a la niña esta le da una pataleta. Esta nada más que quiere el sorteo con los hippies. Esta mira, Pilar, dice, Julián, ¿aceptarías un sorteo? ¿Aceptarías un café con la señorería? Estamos encantados de irte todas. O sea, Julián, ¿quieren que te utilices como objeto? Pues, chico, tú mismo. Eso tú sabrás tus principios. Y yo no tengo. O sea, además, te digo una cosa. Los principios de ella, que ayer me estaba diciendo que me sorteara yo. Si algo he aprendido es que la moral, Javi, también es una cuestión de tiempo. O sea, que por mí no sufras. Señoras, Julián, da el dedito, da el dedito. Por mí no sufras, sí, sí. Anda. Pero a ver, lo de eso, tenéis que tener cuidado porque muchas veces a lo mejor de lo que se dice a lo que es. No, no, no. En lo del cementerio lo he visto yo. No, no. Eso fue retransmitido en directo, Javi. O sea, que vino el trampán y cartón. Que el concejal, o sea, yo lo vi en directo. Y además, el concejal dándole la bulla a la gente. ¿Qué pasa? Es que no se puede cerrar. Vamos a ver. Quiero por qué tanto que la gente viene encontrando de flores y tal a ver a visitar. Estaba lleno gente y el concejal allí de turno diciendo, ay, es que no me coge el teléfono el que tiene la llave. Voy yo a buscarlas personalmente que no me coge el teléfono. Fue tremendo. Fue un show. Pero ahora que es alcaldesa de Chipiona también, aparte de dueña de la productora de la fábrica de la tele. Bueno, pues casi, casi. Prácticamente. Y del PSOE de Madrid, ¿no? Madre mía. Madre mía. Julián, ¿te mosquearías tú si fueras tú a un sitio santo a llevar una ofrenda a un familiar fallecido y que te lo cerraran? Porque... Y es que decía que en internet ponía que estaba abierto por la tarde. Es que decía que en internet que estaba abierto por la tarde. O sea, cuidado porque os recuerdo también lo que pasó cuando lo de la procesión, que hablamos que no se había parado porque tal, porque cual, y llevaba años sin pararse ya, por lo visto. Cuando lo de la Virgen de Regla. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, ¿verdad? Y mira, la concejalía de cementerios, es cierto que los cementerios tienen un horario, pero el Día de Todos los Santos, incluso te diría días anteriores, porque los nichos se arreglan con anterioridad para que ese día esté bonito, ese día lo que lleva son florecitas. Suelen abrir más tiempo, suelen hacer sesiones, claro. Se hace en la excepción de abrir todo el día. Oye, yo he estado en el ayuntamiento y yo sé lo que te estoy diciendo. Y eso es una norma que tienen todos los municipios de Andalucía. Lo que tenían, o se supone que fuera allí, Amador o el otro, el otro, que estaban allí viviendo y se hicieran la foto o le hicieran una foto llevándole algo. Va a ser eso seguramente, Peba. Mira, el chaval de Málaga que decía que se había pegado tres horas de coche, decía, pero yo he venido a sabienda de que iba a estar abierto porque lo pone en Internet. Si no, yo no vengo. O vengo por la mañana, que es cuando está abierto. Pero si a mí me ponen Internet, que hoy va a estar abierto... Sí, bueno, tú fíjate de Internet. Mi tienda seguro de Internet abre los domingos, Enrique. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Ahora, Julián? Normalmente... No, yo, sinceramente, en este tema, y por tratar de ponerme en todos los lados, que yo sé que esto es complejo de imaginar, pero viene cierto que uno va al cementerio, al final tiene su liturgia, sus sentimientos y demás. Y, lamentablemente, habrá personas que le gustaría también hacerlo en la tranquilidad y la privacidad que otras personas, y sin que eso suponga un revuelo. Pero yo, más allá de esto, creo que aquí estáis enfocando mal el tiro. Yo es que, en el caso de que eso haya ocurrido, a quien hay que comerse por los pies es a la institución pública que lo ha consentido. Totalmente. Totalmente. Vamos, yo, desde luego, a mí me da igual lo que me puedan decir de ha pedido, ha despedido, ha sufrido, ha hecho lo que quiera. Para mí, la persona que ha... Aquí el ayuntamiento es el que debería haberlo desabierto. Totalmente. Y eso se ha realizado. Yo tuve una experiencia una vez con un ayuntamiento de un sitio que hizo algo por mí que yo no se lo había solicitado y, además, que, de hecho, era bastante complejo. No era una cosa así, pero más o menos similar. Y yo le trasladé que yo no tenía ningún tipo de interés y que, por favor, no solo eso, sino que, además, aclarasen desde la propia institución que yo no había pedido tal cosa. Porque luego esto pasa lo que está ocurriendo ahora. Que dijeran que habían tenido favoritismo contigo cuando tú no habías pedido nada. Correcto. Que da el pozo de que, al final, es la persona la que... No, no. Lo normal es que si yo llego a un sitio, a un ayuntamiento, a una alcaldía, a lo que sea, salvo que esté diciendo, oye, ¿puedo de noche, en compañía de un funcionario, acudir una hora o dos porque durante el día no voy a poder? Pues, oye, yo, sinceramente, y que nadie se moleste. Lo entendería y me parecería una cosa normal. Porque no voy a poder hacerlo durante el día porque va a ser un espectáculo. Ahora bien, interrumpir un horario de un recinto que es público, de gestión privada, pues, como los parques, pues, eso, al final, quien tiene que responder, evidentemente, son las autoridades. Claro, lógicamente. Yo creo que esto no es por... Yo, a ver, sería muy fuerte. Yo creo que esto es que era un día de fiesta y que, por lo que sea, tienen este horario... Sí, puede ser que hayan pegado el gambaso ahí el que trabajaba ahí. Ya, pero, Javi, como tenemos... Es que no, con el ayuntamiento de Chiviona, como ya viene de otro tipo de relaciones con Rocío Carrasco, que todos conocemos, o Julián creo que no. Yo conozco mucho de muchas cosas, ¿eh? Bueno, pues, mira, es que ya viene esto de cuando empezó la docu-serie, el museo, tal. Entonces, vienen encontramientos de los que pensamos que Rocío Carrasco no ha dicho la verdad en la docu-serie. Y el ayuntamiento de Chiviona, bueno, pues, ha estado con ella dándole cierta credibilidad y el sitio que le ponía a toda una familia y no a ella sola. Le ha dado manga ancha a ella y la ha dejado tomar decisiones de forma privada, supuestamente, ¿no? Le van a pagar por el museo, creo, ¿cuánto eran? 30.000 al... ¡Ostras, cuánto era! Ya ni me acuerdo, tío. 30.000 euros... Pero un dinero... 30.000 al año, ¿no? 30.000 euros. No recuerdo. A ver lo que dicen. A ver si se acuerdan. Dos 500 al mes. Dos 500 al mes, ¿no era? Dos 500 al mes. Sí, 30.000 a los tres años, en fin. Que les van a pagar del dinero público, del dinero de los impuestos de todos los chipioneros a Rocío Carrasco por el museo. Por la explotación del museo, ¿no? Sí, Isabel Jurado, que es la exalcaldesa, lo explicó, que eso se iba a quitar de la partida de turismo y al final todo afecta, ¿no? O sea, imaginarse en chipiona el turismo, lo importante que es, ¿no? El tratarlo bien y quitar de ahí un 30% a lo mejor, creo que era de la partida, si no recuerdo mal. Te vuelvo a girar la rueca. ¿Cuánto aporta que esté ahí el museo? Muy poco. El chipiona, chipiona la playa. Entonces, no os preocupéis que si es muy poco, en el siguiente cambio político, en la próxima vuelta a los ángeles, que hay que estará. Ahí en mayo, ¿no? Pero esto funciona así. O sea, al final, cuando uno entra y al final cuando se vota ya hay un partido político que toma una serie de decisiones, cuando llegan los siguientes, porque además es un arma a favor, es decir, es un punto añadido. Yo entro y lo que veo que no es rentable, lo quito y además de quitarlo, puedo decir, quito esto porque el anterior gobierno que había son un atajo de mangurrianes que miren ustedes lo que estaban haciendo y esto es impensable. Cuando no lo hacen es porque lo que habían hecho funciona. Quiero decir que si esto finalmente no es rentable, que se verá... A no ser que hayan hecho algún contrato con X tiempo de duración, ¿no? Con un pliego de condiciones. Sí, pero ese renegociera. Oye, mira, que esto es lo que está dando. Eso funciona con un pliego de condiciones que hay que cumplirlo durante cinco años. Sí, pero esto está dando esto y esto si lo queremos mantener hay que bajarlo a tal. O fuera. No, no. Enrique también estuvo allí y eso está... En verano, ¿eh? En verano y con todo el flujo y con todo el gobernador que sigue en los figurados. Y allí se veía poca gente. Claro, no. Estaba tieso, ¿eh? Ahí se supone que este año es el potente que es el que está a torcogollos. Claro, el de estreno en pleno verano todo el mundo allí. O sea, aquello... Que está ahí el museo y que está bien que esté ahí, pero Pepa... Lo dijo Santiago en mi canal, ¿no te acuerdas, Pepa? Que dijo que ya en esta fecha aquello iba a tener pérdida. Sí, sí, pérdida. Es que de lo que se pensaba iba a hacer el museo que era una preciosidad. Además, os mandé lo que Santiago iba a hacer, ¿no? Que además ya tenía ya todo preparado a lo que se hizo. Era un homenaje pero total y absoluto a la figura de Rocío... De Rocío Jurado, no de Rocío Carrasco. Exacto. Y los homenajes a los que dicen que se ha dado el amador allí. Eso sí que era un homenaje. Ese daba allí solo los homenajes. Se rumorea supuestamente. Pues escúchame, pues escúchame. Amador, si se presentara al carde, quizás ganaría, ¿eh? Bueno, visto lo visto, que a la gente le pasa todo porque vaya a tela la lengüita porque están poniendo audio cuando abren los documentales están cogiendo audios de YouTube de Amador. y el notar, tío, a ver, una cosa es que tú en una ocasión pues tú no conozcas el medio y te sientas cómodo y estés a gusto con el vasito leche en tu casa ya tranquilito y tú digas, bueno, pues me abro aquí como si estuviera en un grupo de amigos. Pero, hombre, cuando metes la pata una vez y ya ves que es igual que cualquier medio y que si metes la pata en YouTube es igual que si la metes en la tele y a la media hora vas a tener a la prensa digital, un montón de clics en Twitter. A ver, Javi, yo no estoy viendo a Amador con lo cual no te puedo decir pero lo que sí sé es que el otro día vi un clics en Twitter pero por lo que está saliendo en la tele cada vez que la lia está ahí. Escucha, el otro día vi un clics en Twitter en el que se nota que tanto el youtuber como Amador le han puesto la voz un twittero carrasquista le han puesto la voz a los dos, porque se les nota súper lento para que parezca que están bebidos. Eso tampoco vale. sí, sí,